muy bien mis amigos buenas tardes tengan todos bien ustedes soy su amigo el gallo pavo el gallo el corrido cantante y compositor de puerto de acapulco mis amigos hoy estamos son dominguito alegre 14 de julio y del 2024 y vamos a grabar la bonita playa el morro la playa el morro para delante de todos ustedes así que sin más preámbulo los invito a ver este monito vídeo ahí se le va la banana pues no hay mucha mucha gente que digamos amigos hay leve levesito nada más miren miren en la playa el morro no está nutrida pues no está nutrida hay levesito nada más para que ustedes vean cómo está comportándose el turismo en esta bonita playa pues aquí están sacando ya la banana porque no hay simplemente quien la contrate bueno vamos a seguir grabando pues la playa el morro recuerden que estamos haciendo dominguito alegre es el 14 de julio seguimos seguimos entonces hola 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 La Paz Saludos del Emporio Saludos del Emporio Saludos del Emporio Saludos del Emporio ¡Suscríbete al canal! 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 El canal se llama El Gallo Pavo En Facebook y en Youtube El Gallo Pavo El Gallo Pavo Dale El Gallo Pavo 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 La Cámara de la Cámara La Cámara de Cámara Muy bien mis amigos Así llegamos al final de este bonito video De la playa El Morro Esperando que lo hayan disfrutado Nos vemos en el siguiente video Salud para todos